¡Armando! Armando, el mundo va funcionando Armando, una canción con el corazón Armando, el mundo viene cambiando Armando, y así seguimos sumando Armando, el mundo va funcionando Armando, una canción con el corazón Armando, el mundo viene cambiando Armando, armando la comida, armando la mesa Armando un ejército de esperanzas Armando los sueños, Armando ilusión Armando uno pa' la conexión Armando la vida, armando un hogar Armando un poblado de bienestar Armando ideales, armando la paz Armando un mundo nuevo, un mundo ideal Armando, el mundo va funcionando Armando, una canción con el corazón Armando, el mundo viene cambiando Armando, y los coros van sonando Armando, el mundo va funcionando Armando, una canción con el corazón Armando, el mundo viene cambiando Armando una improvisación, así es como salió esta canción Cantando pa' mis hermanos, nos venimos inspirando Y a la cancha la vamos quemando Tú me para arriba, nunca para abajo Pa' donde vamos siempre armamos un relajo No, 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 no pueden parar Porque cuando cantamos, espantamos el mal Armando, el mundo va funcionando Armando, una canción con el corazón Armando, el mundo viene cambiando Armando, y así seguimos sumando Armando, el mundo va funcionando Armando, una canción con el corazón Armando, el mundo viene cambiando Armando, y franquito va rotando Si, 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 si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!